Hola amigos de YouTube, acá estamos con un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo calcular la bobina de un parlante. Acá yo me bajé una lista de los alambres de cobre para bobina de parlante. La lista es mucho más grande que esta, ok? Porque están los alambres muy muy finos y yo también los alambres muy gruesos. Pero estos son los que comúnmente vamos a usar, son 6 tipos de alambres. AWG 31, 30, 29, 28, 27 y 26. Que en milímetros son 0.23, 0.25, 0.29, 0.32, 0.36 y 0.40. Y cada uno de ellos tiene una determinada cantidad de ohm por metro. Como ven tienen menos de un ohm por metro cualquiera de los alambres de estos. Ok, estas listas las pueden encontrar en internet, sin ningún problema. Pero si no la quieren andar buscando en internet o no saben cómo buscarla y todo ese tipo de cosas. Yo acá les dejo esta lista porque esta es la lista que les va a servir. Porque son alambres especialmente para bobina de parlante por los tipos de medidas. No por otra cosa, no son especiales, cobre especial, nada raro especial. Sino son por las medidas, son estos los alambres comúnmente más usados para hacer bobinas de parlante. Muy bien, y ahora vamos a hacer un cálculo. Vamos, se supone que queremos hacer una bobina de 4 ohm. Ok, entonces, queremos hacer la bobina de 4 ohm con un alambre AWG31 que tiene 0.23 milímetros de diámetro y tiene 0.427 ohm por metro. Entonces, lo primero que hacemos que es, multiplicamos, mejor dicho dividimos, 4 ohm, 4 dividido, 0.427, 0.427 igual. Y nos va a dar que necesitamos 9.36 ohm por metro. Ahí se ve, no hay reflejo, ahí. 9.36 ohm por metro. Los decimales son despreciables. Como el tercer, el cuarto decimal, en más de 5 vamos a poner 9.37 ohm por metro. 9.37 metros de alambre vamos a necesitar. Entonces, para hacer esta bobina de 4 ohm con un alambre de 0.23 vamos a necesitar 9.36 metros de alambre. Para que nos dé 4 ohm con un alambre de 0.23 vamos a tener que meter 9.36 metros de alambre adentro de la bobina. Todos adentro para que dé 4 ohm. Por lógica, si la quiero hacer de 8, tendré que poner 9.36 metros de alambre de 0.23 tendría que poner 9.18.72. Digamos, 19 metros, para tener una idea. Entonces, ahora vamos a calcular que queremos hacer otra bobina de 4 ohm. Pero en este caso con un alambre de 0.26 que tiene 0.40. Entonces ponemos alambre 0.40. Alambre 0.40 igual. Entonces, ahora, igual que como hicimos antes, dividimos. 4 dividido. Lo son por metro del alambre. A la bobina de 26 que tiene 0.40 es 0.134. Acá lo pueden leer. Entonces, dividido. 0.134 igual. Y esta nos va a dar que vamos a necesitar 29.85 metros de alambre. ¿Por qué? Porque el alambre más grueso es menos resistivo. Como menos resistivo, vamos a necesitar más cantidad de alambre para conseguir los 4 ohm. ¿Ahí se alcanza a leer? Creo que sí. Entonces, vamos a poner 29.85 metros de alambre. 29.85 metros de alambre. Para hacer también una bobina de 4 ohm. Por lógica, no es lo mismo meter 9 metros que meter 29 metros. Para meter 29 metros voy a necesitar hacer una bobina más grande, indudablemente. O hago la bobina más grande, pero si tengo una bobina más chica, tengo que achicar el alambre. Porque si no achico el alambre, me va a dar una... Me va a dar con este mismo... Si yo con este mismo alambre quiero hacer una bobina más chica, me va a dar un ohm. Un ohm y medio. Dos ohm como mucho. Muy bien. Ahora, si la bobina fuera de 8 ohm, también con el alambre 0.23, que tiene 0.427 ohm por metro, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 8 dividido punto 427, igual. Nos va a dar 18 metros con 73, con 73 centímetros. 18 metros con 73 centímetros nos va a dar. Entonces acá tenemos 18.73 metros. Ahora, si la bobina de 8 ohm la queremos hacer con el alambre 26, que es de 0.40, 0.40 nos va a dar tanto como 8 dividido 134, que son los ohm por metro que tiene el alambre, o sea, 0.134, o sea, 0.134, dividido 0.134, igual. Ya nos va a dar 59,70 metros de alambre. Entonces, 59.70. Ok, como pueden ver, la diferencia de metros, cuando el alambre es más fino, los metros son menos metros de alambre. Cuando el alambre es más grueso, como la resistencia es más baja, tenemos que poner mayor cantidad de alambre. Bueno, acá está la lista de vuelta, que no la copió, antes la puede copiar ahora. Así que el que se ingresó ahora al video, que todavía no lo había empezado a ver, ¿cómo se llama? Acá tiene la lista, la puede ir copiando, que son los alambres de cobre para bobina de esparlante, que más se usan exactamente en bobina de esparlante, por eso yo tomé estas medidas. Y aprovecho también, que es un buen momento, para que se vayan suscribiendo a mi canal, para recibir mi video de forma inmediata, ni bien lo subo, y de paso le pueden dar a la campanita, para, justamente eso, recibir mi video de forma inmediata, ni bien lo estoy subiendo, ni bien lo termine de subir. Ahora, lo que vamos a calcular, es, las alturas de los bobinados, que nos van a quedar con cada una de las bobinas, que son muy importantes, porque no es lo mismo una bobina, con un bobinado chiquitito, y una bobina con un bobinado alto, como este. ¿Estamos en cuenta? Este es un bobinado alto, lo mismo que tengamos una bobina con un bobinado chiquitito. Una bobina con un bobinado chiquitito, que puede ser para un medio, o puede ser para un rango extendido, indudablemente vamos a tener que poner alambres más finos, y no vamos a tener, casi no vamos a tener ohm. ¿Estamos de acuerdo? Si ponemos un alambre, una bobina como esta, que es de diámetro... Este anda cuando quiere. Es de diámetro 42 milímetros, vamos a tener que usar, para hacer una bobina 8-1, alambre 31, un alambre fino. Ahora, si la bobina es más grande, ya por ejemplo, pasa a ser un diámetro como este, ¿Ven la diferencia de los diámetros? Bueno, la bobina es más grande, ya van a poder ir usando alambre cada vez más grueso, puede ser 29, puede ser de 0,29, 0,32, pero baja la cantidad de ohm. Como baja la cantidad de ohm, pero tenemos más alambre. O sea, en esta bobina va a entrar más del doble casi del alambre que entra en esta. ¿Estamos de acuerdo? Si en esta entran, por ejemplo, 20 metros, en esta van a entrar 40 metros de alambre. Y si en esta entran 15 metros, en esta van a entrar 30. Ok. Ahora vamos a calcular cuánto mide... Tenemos tres bobinas acá, 50 milímetros, 75 milímetros y 100 milímetros. La de 50 puede ser 50,7, 50,5, la de 75 puede ser 75,5, 75 va a ir una 77,7, pero más o menos está dentro de esa medida. Ustedes después, en base a la medida que tenga, hacen su cálculo. Entonces yo para saber el largo de la vuelta, el largo de la vuelta que va a tener la bobina, para saber la cantidad de metros que me van a entrar en la bobina, lo primero que tengo que saber es cuánto me entra en una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para saber cuánto tiene la vuelta, que la vuelta es el perímetro, vamos a hacer 50 por 3.1416 igual, y nos van a entrar... La vuelta tiene 15.7 centímetros. Ahí está la calculadora. 15.7 centímetros tiene cada vuelta. O sea, por cada vuelta van a entrar 15.7 centímetros. En la de 75 milímetros, por cada vuelta, va a tener 23.5 centímetros por vuelta. ¿Ok? Y en la de 100 milímetros, multiplicado por 3.14, la ajusto 31.4 centímetros por vuelta. Si queremos dar en esta bobina, nosotros le damos 100 vueltas, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 31 metros de alambre, para darle 100 vueltas, ¿no? Sí. Porque si hacemos... Esto sería 0.31 metros. Entonces hacemos 100 por 0.31.4, podemos poner encima también. Igual, nos va a dar 31.4 metros de alambre. Vamos a tener que meter para hacer esta bobina. Muy bien, esta lista si quieren, también la pueden copiar, porque están teniendo una cosa muy importante, los valores, que en una bobina de 50 milímetros, tenemos 15.7 centímetros por vuelta. Una bobina de 75 tenemos 23.5 centímetros por vuelta y una bobina de 100 milímetros tenemos 31.4 centímetros por vuelta. Esto nos va a dar más o menos un cálculo para cualquier tipo de bobina. Más o menos va a andar bien. Entonces ahora, en base a esta lista, vamos a hacer otra lista. Esta lista, que vamos a hacer ahora, va a corresponder a 100 vueltas. 100 vueltas de bobina, 100 vueltas para una bobina de 50 milímetros que tiene 15.7 centímetros, nos va a dar, que para darle las 100 vueltas vamos a necesitar 15.7 metros de alambre. Para las 100 vueltas de la bobina de 75 milímetros vamos a necesitar 23.5 metros de alambre. Y para la bobina con 100 vueltas, la bobina de 100 milímetros con 100 vueltas vamos a necesitar 31.4 metros de alambre. Esta otra lista, también si quieren, la pueden copiar, para ir teniendo una idea de qué pasa cuando yo a una bobina le doy 100 vueltas, que tiene 15.7 centímetros por vuelta y 15.7 metros, esos 15.7 metros me van a ocupar un espacio determinado de la bobina. ¿Estamos de acuerdo? Poder ser menos, más, anyway. Todo va a depender del espesor del alambre. Si tengo un alambre de 0.31, las vueltas me van a ocupar quizás sea un poquito más de la mitad que tiene esta, por ejemplo. O sea, si esto serían 100 vueltas con un alambre de 26, que tiene 0.40, si pongo 100 vueltas con un alambre de 31, el espacio va a ser menor. Cuanto más grueso sea el alambre, más grande se va a ir haciendo el bobinado, más alto se va a ir haciendo el bobinado. Las bobinas, los alambres gruesos, son para buffer, para subwoofer, para ese tipo de cosas, los alambres más finos, ya son para rangos tendidos, para medios, para, inclusive, a veces para Twitter también. Porque son alambres más finos, necesitan, los Twitter y los medios necesitan alambres más finos. Bueno, acá les dejo también esta lista para que si quieren la van copiando. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de cuánto nos van a ocupar 100 vueltas en una bobina de 50 milímetros con alambre fino o con alambre grueso. Ese es el cálculo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá en esta lista tenemos lo siguiente. Una bobina de 50 milímetros con 100 vueltas y un alambre 0.23 que sería un alambre 31 de 0.23 diámetro. nos va a ocupar 2,3 centímetros de altura. O sea, la altura de bobinado vamos a poner esto en milímetros, ahí está en milímetros. la altura del bobinado va a ser 2,3 centímetros. O sea, 23 milímetros. Esa va a ser la altura del bobinado. va a llegar hasta ahí el bobinado. Hasta acá va a llegar nada más. No va a ser alta como esta, sino que va a llegar hasta acá. ¿Qué pasa? La de 75 milímetros, si le damos 100 vueltas también de alambre 0.23 no va a ocupar exactamente lo mismo. 2,3 centímetros de altura, o sea, 23 milímetros. Y la bobinada de 100 milímetros con el mismo alambre, las mismas 100 vueltas, va a dar también exactamente lo mismo. Pero, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en los ohms. ¿Por qué es el asunto? ¿Por qué? Volviendo a esta lista, para dar 100 vueltas, que me van a ocupar los 2,3 centímetros, las 100 vueltas de alambre, para hacerlo voy a necesitar 15,7 metros de alambre. Pero ya para hacer la bobina más grande, que es la de 75 milímetros, voy a necesitar 23 metros. Y para hacerla de 100 milímetros voy a necesitar 31 metros. Ahora, si yo multiplico estos valores, por ejemplo, multiplico 15,7 metros por 4.27, que son ohms por metro, 4.27, son 15.7 por punto 4.27 igual. Nos va a dar 6 ohms. con alambre de 0.23 nos va a dar 6 ohms, 6.7 ohms. Ahora, si en vez de poner alambre 0.23, nosotros ponemos un alambre 26, que es 0.40, nos va a dar una cifra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo 31 metros de alambre, 31 por punto 134, punto 134 igual, nos va a dar 4 ohms, 4.15 ohms nos va a dar. Ya con esto tienen como una referencia de más o menos cuando cambian el grosor del alambre de un alambre fino por un alambre más grueso indudablemente le va a dar menos ohms la bobina. Cuanto más grueso el alambre menos ohms va a tener la bobina a igual cantidad de vueltas. Bueno, ok, acá tienen de vueltas la lista creo que con los cálculos que hicimos ya tienen bastante claro cómo hacer para calcular una bobina. Esta lista es lo más importante que tienen porque acá tienen lo son por metro el diámetro en milímetros y la medida en AWG de los alambres más usados para la bobina de parlante. Espero que esto les sirva de algo este video y como saben ustedes me pueden encontrar en Facebook y en Twitter no se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita para recibir mis videos de forma inmediata ni bien lo subo y agradeciéndole de vuelta a todos mis suscriptores y también mis no suscriptores o sea todos los que ven mis videos les dejo la lista acá para que la puedan copiar el que no la copió hasta ahora ya tiene el momento para copiarla y será simplemente hasta el próximo video ¡Gracias!